A ver, a ver, a mover la colita. Yo también quiero donar. Bueno, dono veinte dólares para el celular de Manuelito. Gracias. Angelito, gracias. Gracias, Yolandona. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo respeto mucho a Pepe, siento que es uno de los grandes cantantes de México, de nuestra música vernácula, que aún sigue portando ese traje de charro muy bien puesto. Pero Pepe necesita renovarse. Necesita Pepe entender que hay nuevas generaciones, que en vez de ponerse a criticar los corridos tumbados, o criticar a Natanael, o criticar a Peso Pluma, o criticar a esa gente que la está rompiendo como eslabón armado, todos esos grupos. Él debería de renovarse, ¿no? Ángela Aguilar le ha jugado muy malas jugadas su carrera por todo lo que ha comentado de que si era Argentina, de que todo lo que ha hecho, ¿no?, en su carrera. Pero es lamentable que aparentemente hay dos versiones que se están manejando, supuestamente dicen que ya no quieren que haya como animales en los jaripeos, que ya no quieren que monten a caballo, que porque es como lo toman como un abuso animal, montar los caballos, y que ya parece que hay una organización que está prohibiendo eso. Otra situación que apunta, que dicen que ya no venden, que no han vendido boletos, que no están vendiendo boletos, y que por eso están cancelando los conciertos. A mí me da mucha tristeza que a un artista de la talla de Pepe Aguilar le pasen este tipo de cosas, pues porque son muy queridos ellos, y son muy vendidos, son muy taquilleros, y son muy tiqueteros. Pero ahora la gente, como tiene tantas opciones, y si tú dices, bueno, en vez de ir a ver a Pepe Aguilar, voy a ir a ver a Peso Pluma, que es algo nuevo, un nuevo show, nuevas cosas, aunque jamás se va a comparar a nuestra música. Yo le quiero pedir a la gente que no deje morir nuestra música vernácula, que no deje morir nuestra música de mariachi, que eso siempre va a marcar un antes y un después en el mundo del espectáculo y de la música, ¿no, Manuel? Sí, definitivamente, o sea, tienen que probar cosas nuevas, digo, sin perder el estilo del regional definitivamente, pero pues ahorita lo que es un boom y lo que la gente le gusta y está de moda, pues pudiera tratarse un poquito de eso. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido Ángel? Que a Pepe Aguilar lo siento como encima, encima de ellos, o sea, como que hasta cierto punto está bien, porque los está cuidando, y qué bueno, porque pues yo no sé, pero pues dicen que en el mundo de la industria que no sé qué, que sabe qué tanto, hasta ahí estamos bien. Pero yo lo siento como que está encima de ellos, ¿sabes? Como que no los deja respirar, y luego si alguien hace un comentario, inmediatamente Pepe se empieza a agarrar con los fanáticos y todas esas cosas, ¿no? Debería de soltarlos un poquito más, digo, tampoco es tan necesario como que él esté encima con ellos en el escenario, porque pues se malentiende, mi querido Ángel, se malinterpreta, o sea, porque su tiempo ya fue, él ya pasó, ahorita son sus hijos, o sea, ¿qué tiene que hacer él ahí en el escenario con sus hijos? Que los deje volar, que los vea desde acá, desde el ejecito, si se cometen un error bueno, de los errores es como ellos van a ir aprendiendo, pero yo siento que no los deja ni respirar, ¿eh? Que está encima de ellos, a cada rato. Siento como que casi casi hasta el celular les sabe estar espiando y toda la cosa. Y mira, y eso también yo considero de que, por ejemplo, Ángela, que se decida, por ejemplo, si Ángela va a emprender su propio camino con su gira, ella sola, y que ya no esté en Jaripeos Sin Fronteras, pues que es como darle cocohuacha a la gente, ¿no? La ven en Jaripeos Sin Fronteras y la ven en sus propios conciertos. Entonces, que ya se salgan de las nahuas de su papá y que diga, Ángela, bueno, yo me voy sola, usted, papá, solo, ¿no? Leonardo, solo, y que se renueve algo nuevo, que haga algo nuevo, Pepe, por ejemplo, pudiese ser Pepe Aguilar y sus invitados, porque Pepe Aguilar tiene una voz hermosa. A mí me encanta Pepe Aguilar por mujeres como tú. A mí me gusta más Pepe Aguilar que Alejandro Fernández. Si tú me das a escoger y me das a escoger unos boletos, a mí me gusta más Pepe Aguilar que Alejandro. No sé por qué, pero a mí me encanta la voz de Pepe. Tiene canciones muy bonitas. Me encanta esa de por mujeres como tú y muchas. Lo he ido a ver a Pico Rivera varias veces y tiene que renovarse, Pepe. Tiene que hacer nuevas cosas. Por ejemplo, si ahora lo atractivo de ellos eran los caballos, si ya no van a poder usar los caballos, pues no sé, que hagan maroma, que pongan, no sé, el circo de Soleil. Hay que renovarse. Es morir o vivir en este tipo de cosas, mi querido Manuelito. Pero bueno, vamos a seguir adelante, querido pueblo. Por favor, gente bonita, síguenos apoyando para comprar el celular de Manuelito. Mira, aquí está mi querida Rachel Villagómez. Gracias, mi querida Rachel. Mi querida Rachel. Por tu dolarito. Por el celular de Manuelito. Mira, ya llevamos 145 dólares, pero hay una chica que me está escribiendo que dice que donó 50 dólares, pero no aparece aquí. Si eso es cierto, ya serían 200 dólares, 205 dólares que llevamos para tu celular. Ya la mandé al señor director que me lo cheque, porque no nos está apareciendo aquí. Nos apareció uno de 50 que es Jimmy León y sí lo dijimos, ¿no? Jimmy León, sí, Jimmy León, sí, sí lo dijimos, Jimmy León. Sí lo dijimos, pero bueno, hasta ahorita van 145 dólares, mi querido Manuelito. Síganos apoyando, plebes, gente maravillosa del Precio de la Fama. Ahí están todos los superchastes. Ese tú se lo vas a poner a una persona que tú se lo vas a mandar por cash app o por el cel que yo te voy a dar. Y ella se va a encargar de todo, de la paquetería, todo, de enviármelo, ponerle el seguro y toda la cosa para que me llegue así muy pronto. Ay, Dios mío, estoy muy contento, mi querido Ángel de los Santos. Ay, Dios mío, las quiero muy perdonar. Gracias por todo el apoyo, la verdad. Pueden seguir apoyándonos, pueden seguir donando para que se vea como el precio de la fama Power, que sí nos apoyan y que sí nos quieren. Querido pueblo quinto conductor, dice que lo está checando. Déjame preguntarle, ¿cómo se llama la chica de los 50 dólares? Para preguntarle si es ella, la que sí nombramos. ¿Cómo se llama? A ver. Aquí está como Jimmy León. ¿La de los 50? Sí, Jimmy. A ver, déjame le digo. Eres Jimmy León. A ver, que me contesten.